¿A quién nos ha pasado que compre una ventana, la va a instalar, pero por algún motivo no queda bien? En este video vamos a ver paso a paso cómo instalar una ventana y que nos quede bien. Mi nombre es Cristian y esto es Proyecto Sustentable Ñamco. Amigos, casi todo lo que necesitamos para que nuestra ventana quede bien instalada, viene en las instrucciones. Pero claro, hay veces que ciertos detalles se les olvidan. Acá vamos a ver detalladamente qué es lo que necesitamos para que nuestra ventana quede bien. Y el primer punto fundamental es aplomar nuestro marco. Si no tienes un marco o tu marco es del cemento, esto igual te puede servir porque básicamente aplica para todo tipo de marco. Y si no tienes un marco, anda acá arriba y te explico cómo hacer este marco en nada de tiempo. Así que lo que dije, primero aplomar y nivelar nuestro marco. Para eso usamos el plomo y nuestro nivel. Poner nuestro nivel y ver que todo esto esté correctamente. Poner también por este lado y también en el de arriba. Y con el plomo es que yo voy a desenrollar esto. Y me voy a apoyar en alguna parte de mi vano superior. Para probar ahora con el plomo, lo que podemos hacer es, en una esquina de nuestro marco, poner un tornillo y ahí amarrar nuestro plomo para verificar de que esta parte del marco esté bien. Entonces yo ahora tomo mi plomo, lo amarro al tornillo que le acabo de mostrar dejando una distancia aceptable para que el plomo pueda moverse tranquilamente y lo fijo acá arriba al tornillo. Ya tiramos la alianza y de ahí como podemos ver y vamos recorriendo hacia abajo no se ven grandes diferencias a lo largo de mi marco. Así que ya hice estas dos comprobaciones, por lo tanto mi marco es un candidato perfecto para albergar mi ventana. Por lo tanto vamos a pasar al siguiente paso. Amigos, el primer paso es desmontar las hojas de nuestro marco de la ventana. Así que ese es nuestro primer paso. Para hacerlo es súper simple. Ahora, es un poco pesado porque estos son termopanel, por lo tanto si te puede costar un poco sacarlos, pero no quiere decir que sea imposible o que no se pueda. Para sacarlo, abrimos nuestra ventana, la levantamos con ambas manos hasta que toque acá arriba y de ahí sacamos hacia afuera la ventana. La dejamos en algún lugar donde no se vaya a golpear y después procedemos de la misma forma con la otra ventana. En este punto es súper importante limpiar cualquier suciedad de mi marco, así que es nuestra última oportunidad de que esto nos quede 100% bien. Fíjense que no haya ninguna impureza, ningún tornillo salido, ninguna astilla, en el caso del cemento que esté todo bien derecho. Y procedemos a instalar nuestro marco. Hagan la línea, hagan una referencia hasta donde quieren que llegue su marco para tener la idea clara hasta donde tengo que empujarlo cuando lo estoy instalando. Un consejo súper importante es que siempre, siempre tu marco, en este caso el de madera, sea un par de milímetros más grande que la medida del marco. Ya me coinciden todos los márgenes, los deje de 4 centímetros de forma que me coincida con mi perfil U que está debajo de la madera. De esa forma me va a quedar más firme. Y lo otro es que obviamente fíjense que los desagües estén hacia afuera. Los desagües son unos pequeños agujeros que tiene nuestro marco. En mi caso, como mi marco mide 120 centímetros, voy a poner aproximadamente entre 3 y 4 tornillos a lo largo de este lado. Ya, teniendo principal cuidado con llegar hasta 10 centímetros de la esquina. Acá voy a perforar con una broca de 4,5 en las medidas que les dije, son aproximadamente entre 30 y 40 centímetros cada uno. Marcamos 10 centímetros que es en nuestro límite con la esquina y de ahí por ejemplo podemos marcar el primer agujero. Después marcamos unos 15-30 centímetros. Ponemos nuestro siguiente agujero, de nuevo lo mismo. 15-30 centímetros, nuestro siguiente agujero. Y en los siguientes 15-30 centímetros nuestro otro tornillo. Ahí llegaríamos a 4 tornillos por lado. Recuerden usar lentes para perforar el techo y dejar los 10 centímetros desde la esquina. De ahí para allá, pueden ustedes distribuir la distancia entre cada tornillo. Yo voy a poner uno por acá. Como les dije, estoy utilizando los tornillos que vienen con el marco. Los marcos generalmente vienen con este tipo de tornillos. Ya son de color negro, cabeza de lenteja, punta fina. Y aparte vienen con estos espaciadores. Tenemos que ocupar nuestro nivel para corroborar de que mi marco esté derecho. Y cuando yo lo corrobore, recién ahí, pongo el espaciador donde corresponde. Ustedes no lo van a ver bien, pero yo en este lado tengo un espacio. Entonces, ahí es donde me convendría poner estos espaciadores y este lado dejarlo fijo a la ventana. Ahora, si ustedes también quieren o les complica un poco más y el espacio es más grande, tendrían que ponerlo en ambos lados. Si tu espacio llegara a ser un poco mayor, a los 3 milímetros, te sugiero que ahí sí utilices cuñas o pedazos de madera y que pongas detrás del marco. Con mi marco derecho, ahora ya puedo proceder a atornillarlo sin ningún problema. Como sugerencia, no lo atornillaría tan fuerte para que después, en caso de que requiera algún ajuste, pueda hacerlo. Ya cuando mi ventana esté lista y yo sé que está cerrando bien, ahí le doy el último priete. Pero mientras tanto, es para fijar el marco y obviamente que no se me caiga cuando esté poniendo las ventanas. Una vez puesto el primer tornillo, te sugiero nuevamente que vayas a revisar el nivel. Obviamente, acá abajo no va ningún tornillo porque este es el desagüe. Una vez que aquí pueda entrar agua, esto debería salir fuera y por ningún motivo entrar. Y los desagües ya están hechos, como les mostré hace poco. Ahora amigos, llegó el momento de poner nuestras hojas o nuestras ventanas en cada uno de los rieles. La primera ventana que vamos a poner está en el riel que da para dentro de la casa. Y el segundo paso es poner la ventana que va en el segundo riel o la que da para afuera. Aquí está nuestra ventana. En este caso, mi ventana tiene el seguro por este lado. Así que, como les decía, es el riel que da para adentro. Vamos a instalar primero la parte superior. Vamos a encajar el riel que tiene la ventana en este riel que tiene mi marco. Así que, todo hacia arriba. Hasta el tope, amigos. Y una vez que llegamos hasta arriba, sosteniendo con fuerza, tenemos que hacer otra fuerza hacia adentro. De forma que me llegue a nuestro primer riel. Hasta acá. Si está el marco muy junto, amigo, o muy exacto, nos va a costar un poco. Pero hay que ser la fuerza de todas formas para que entre igual. Si te cuesta mucho ingresar en la hoja, en la ventana, quiere decir que tu marco está muy justo. Trata de darle un poco de holgura. Ahora vamos a introducir nuestra hoja. Como pueden ver, este riel que está acá, lo voy a poner acá. Ahí estoy empujando. Y ahí pasó. Aquí está nuestra segunda ventana. Vamos a repetir el proceso mostrando la parte inferior. Porque, para mi gusto, es la que siempre cuesta más. Vamos a levantar con mucho cuidado. Como les dije, primero la parte superior la enganchamos hasta el fondo. Hasta que toque la parte superior del marco. Y finalmente hacemos la fuerza. Aquí, cuidado con los dedos. Levantamos lo más que podemos y empujamos hacia adelante. Y después dejamos caer para que encaje. Y ahí está. Voy a repetir el proceso. La voy a sacar. Hacia arriba primero. Fuerza. Y ahora hacia afuera. Y la bajamos. Ya está suelta la ventana. Aquí pueden ver. Entonces, voy de nuevo. Como se dan cuenta, las dos ventanas las pongo desde el medio. Entonces, la voy a tomar nuevamente. La pongo hasta arriba. Y empujo. Cuidando que mis dedos no se golpeen. Y una vez que está dentro, suelto. Para que baje sola. Y ahí pueden ver que ya encajó nuevamente. Y corre tranquilamente por su riel. ¿Ya? Así que ahí ya tenemos las dos hojas instaladas. Sin ningún problema. La ventana está como corresponde. Los rieles no están tocando. Abajo ningún pedazo de metal. Ningún pedazo de plástico está tocando en el riel. Porque sonaría. Y aparte lo iría desgastando. Eso también tenemos que validarlo. Y como se ven, las ruedas también están funcionando como deberían. Porque no presentan ningún ruido extraño. No me están rayando el riel. Que también es una parte obvia. Pero lo pueden corroborar. Como pueden ver, así de simple es instalar una ventana. Una vez que tenemos nuestro marco bien cuadrado. Recuerda que te dejo acá arriba la tarjeta. Para que vayas a ver cómo hicimos este marco de madera. Y por otro lado, no olvides suscribirte al canal. Porque estamos dando tips súper importantes para la autoconstrucción. Así que cada vez que estamos avanzando en algo de nuestra casa. Lo subimos para que ojalá a alguien le sirva. Así que no olvides suscribirte acá bajito. Amigos, finalmente nos quieran comprobar dos cosas para saber si es que nuestra ventana está finalmente bien instalada o no. El primer paso es corroborar de que acá al centro de mi ventana coinciden ambas hojas. Una hoja es esto que está acá. Esto es una hoja y la que está acá es otra hoja. Entonces cuando cerramos completamente nuestras ventanas. Lo importante es darnos cuenta que a lo largo de este marco que está dando hacia afuera. Coincide el marco que está adentro. Y lo otro que nos va a permitir saber si es que nuestras ventanas, nuestras hojas están bien instaladas. Es que finalmente cierren bien. Dos hojas bien cerradas y esto cuadrado da por hecho que nuestra instalación quedó perfecta. Aunque de alguna forma puede haber quedado un poquito descuadrado. Ya nuestra ventana cumple su función. Ya el resto como les decía pueden poner en los extremos silicona por ejemplo. O alguna especie de poliuretano que nos permita sellar esos espacios que hay entre el marco de madera o el marco de cemento y nuestro marco de aluminio. Pero nuestra ventana en definitiva ya está bien instalada. Mi nombre es Cristian. Esto es Proyecto Sustentable Ñamco. Cualquier duda que te haya quedado estoy más que feliz de ayudarte. Así que déjamela abajo en los comentarios para poder resolverla lo antes posible. No olvides darle un dedito arriba si es que esta información te sirvió de algo. Y por favor comparte este video porque nos ayuda a seguir creando contenido. Finalmente me queda invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Para que estés al tanto de cada uno de los videos que sacamos semana a semana. Si no pudiste resolver con este paso a paso los problemas que tienes con tu ventana. En este video de acá revisamos los problemas más comunes que puedes tener con tu ventana de marco de aluminio. Así que pásate por acá si es que todavía tienes problemas para cuadrar tu ventana. Nos vemos en otro video. Chau chau.